El gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente Numerosos temas del cancionero folclórico cantan la gente el huevo Ya se han revelado más de 250 canciones en honor al general Entre las obras más destacadas se citan la escrita por Carlos Staffa Morri, León Benaro, Jaime Dávalo, Mariano Polmónico, entre otras El gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente